La maternidad es un conjunto de millones de vivencias que multiplican tu capacidad de amar. Toda mamá necesita herramientas y apoyo. No se trata de ser una mamá perfecta, sino la mejor para tus pequeños. Porque una mamá feliz es igual a un bebé feliz. Nunca olvides que después de cada tormenta, siempre sale el arco iris. Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Mamá Arco Iris. Estoy muy contenta porque hoy tengo una invitada que es una instamiga. Una amiga virtual que conectamos a través de las redes sociales. Bueno, yo te conocía por una amiga que también tenemos en común. Pero llegué a ti nuevamente a través de un video donde contaste una experiencia mágica que tuviste. Y vamos a estar conversando hoy de eso. Se trata de Vanessa Mouka. Que le estaba preguntando cómo se pronuncia su apellido. Que mejor nos explique ella cuál es su nombre completo, su apellido y de dónde viene esa mezcla. Gracias. Gracias por estar aquí recibiéndome. Mi nombre completo es Vanessa Mouwayet Casis. Dos apellidos árabes. Demasiado largo y complicado. Mouka. Y quedó algo fácil. Tu nombre artístico. Fácil. Bueno, aunque tu otro nombre artístico en las redes sociales es... Es All Yoga, que es como el handle de Instagram. Cuando empezó hace mil años, era nada más una cuenta de yoga. Que por ahí empezó como mi camino espiritual, mi camino de transformación a través de eso. Entonces yo le decidí poner All Yoga y ahora es mucho más. Se ha convertido en mucho más que solamente yoga. Igual que mi vida. Se ha convertido en mucho más que yoga. Y bueno, en esta oportunidad también estás como iniciando en el mundo de la maternidad. Tienes una princesa que hoy justamente está cumpliendo dos meses. ¿Cómo te sientes ahora que eres madre? Me siento realizada. Porque ha sido un sueño de mi vida, de toda la vida. Ha sido un sueño estar embarazada porque yo tengo años dando clases de yoga prenatal. Wow. Y escuchando como que la experiencia de cada mamá y del embarazo y tal. Y yo, ¿cómo se sentirá eso? ¿Cómo que qué querrá decir todo esto? Y yo le estoy enseñando algo sin sentirlo. Pero a la vez me conecto con lo que ellas sienten y todo eso. Por fin pude experimentar el embarazo. Que wow. Es un journey completamente. Cada mes. Cada semana. Yo siento que entendí por qué se cuentan por semanas y no por meses. Porque cada semana es como una locura completamente diferente. No se diferencia mucho ya de la maternidad. Total, total. Entonces, me siento muy realizada por haber cumplido. O sea, que la vida me haya dado esa oportunidad de cumplir ese sueño. Y de que luego de haber tenido un hijo en las estrellas. Con un hijo no nacido, como les digo yo. Poder llegar a completar el embarazo. Llegar a parir a mi muchacha. Y tenerla aquí conmigo dos meses después. Es como demasiado real. Es como todo un sueño. Sí. Es como surreal. Sí, sí, sí. O sea, a veces la veo y es como wow. Esto lo hicimos. Esto estuvo de verdad dentro de mí. Y lo soñé. Y bueno, justamente también después de... Cuando yo vi tu video, o sea, para entrar en contexto. Yo vi a través de una amiga que lo compartió también lo importante y lo increíble del poder de las redes sociales que puedes llegarle también con tu historia, tu testimonio a tantas personas. Donde compartiste tu experiencia de haber dado a luz en tu casa de la manera más natural. O sea, en el agua, como digamos, es la forma donde un niño también se siente quizás más en su zona de confort. Y fue algo que yo siempre soñé. Yo siempre cuando decía que quería ser mamá, decía, no, yo quiero que todo sea lo más natural que era en mi casa. Después, cuando ya realmente quedé embarazada, dije, no sé si realmente estoy preparada para esto. Y bueno, terminé tomando la decisión de no hacerlo así. Pero cuando vi tu video fue como wow, qué experiencia tan mágica. Qué lindo que lo hayas vivido y que se ve que realmente tuviste una preparación. Y ahora que me dices también que por tantos años diste yoga prenatal. Creo que también eso te preparó para lo que significa ser madre y haberlo hecho de la forma que lo hiciste. Totalmente, totalmente. Pero luego que vi ese video también compartiste el tema de que habías tenido una pérdida. Y bueno, el propósito principal de este podcast, que se llama Mamá Marco Iris, nace después de una pérdida que yo tuve. De hecho, por eso nosotras somos unas mamás arcoiris. Y me pareció lindo lo que compartiste de que tu bebé es una estrella y vino con un propósito muy importante. ¿Qué sientes que te ha dejado, que te ha enseñado tu bebé estrella? Primero llegó a expandir el amor de una forma loca. O sea, nada más de llegar de la forma como llegó luego de haberme hecho bastante trabajo espiritual. De trabajo personal. Constelar muchas cosas, poner muchas cosas en orden. Llega este bebé a confirmarme todo ese trabajo que se estaba haciendo y que esa almita necesitaba de mí para poder ya pasar a una libertad completa. Cuando yo tuve ese entendimiento, que fue el mismo día que pasó la pérdida, fue una sensación de paz y de confirmarme de que wow, todo esto me fue preparando para esto. Entonces, una expansión de amor porque decidimos decirle a la noticia a cada persona uno por uno, la reacción de todos. O sea, fue algo demasiado. Y también una expansión de amor al hacer esa sanación, al hacer ese trabajo post-parto. Porque yo lo parí. Entonces, ese trabajo de recogerlo, de reconocerlo, de guardarlo, de hacerle un ritual, honrarlo. Wow. Entregarlo a la madre mar al día siguiente. Como la mayor ofrenda que he podido entregar a la madre mar de todas las que le he hecho. Ha sido hermoso. Entonces, luego, poco a poco me fueron viniendo personas con este mismo, ¿sabes? Esta misma historia. Es que es tan común, ¿no? Y es tan callado a la vez. Entonces, era como wow, y tú también, y tú también, y tú también. Entonces, pude tener la oportunidad de uno a uno ayudar a ciertas mujeres que se fueron acercando a mí sin coordinarlo. Sin saber ellas, sin saber yo. Nos reuníamos por otros motivos y salía el tema y wow. Solo que al mes yo quedé embarazada de nuevo. Te pasó igual que a mí. Sí. Sí. Entonces, empezar a honrar este nuevo proceso de embarazo, no quería como mezclar ambas energías. Claro. Porque no, era mucho para mí. Yo trabajé mucho la parte de dejar el miedo, el miedo a... ¿Dónde está la princesita? El miedo a... Sí, tan bella. ¿Sabes? El miedo a que vuelva a pasar. Porque eso es lo primero que tiene uno. Entonces, justamente yo me estaba viendo hacer unos rituales en México y todo ese trabajo lo hice ahí. Solté muchísimo, me empoderé, me confié, como siempre. Porque siempre todo había sido tan perfectamente alineado que no queda de otro que seguir confiando. Claro, claro. Entonces, decidí enfocarme en un embarazo, en un proceso de embarazo, de creación. Y no comenté al público, no comenté. Lo hablaste, me imagino que con tus seres queridos, pero no públicamente. Sí, de hecho yo me casé dos días después de la pérdida. Y fue en mi casa, en un jardín, una ceremonia muy hermosa que hicimos solo con mi familia. Y fue esa contención que yo tuve de todos ellos que me ayudó a sentirme de nuevo como gente. Y ya, después de ahí, fue un proceso donde, obviamente, ya yo había honrado, integrado a este nuevo ser. Y los llevo con mi corazón todos los días. Pero a nivel de redes sociales, preferí mantener, y a nivel de mi trabajo en la comunidad, preferí mantenerlo como un poquito más enfocado. Más privado, sí. No, y darle esa energía de vida a tu princesa que venía en camino, que se estaba formando. Porque es como no unir esa energía de entregar a un bebé que, bueno, que llegó a cumplir una misión con una energía de una bebé que viene en camino a cumplir también su misión de quedarse acá. Pero algo que me parece curioso, creo que este tema de las pérdidas, para muchas mujeres es muy difícil enfrentarlo como tú lo has enfrentado. Entiendo que el yoga y todas las herramientas que tienes te ayudaron muchísimo. En mi caso, también yo siento que lo pude sanar de una forma rápida o no creo que, o sea, creo que no lo superas, pero como que lo puedes entender de una manera distinta gracias a las constelaciones familiares. Y lo he compartido constantemente en mis redes sociales o con otras amigas o mujeres que me voy encontrando en el camino que han pasado por esto. En tu caso, ¿qué sientes que le puedes brindar en esta conversación a cualquier mujer que nos esté escuchando que pase por esto, que sea una herramienta para que transiten este proceso como de una forma, digamos, más sanadora? Bueno, una de mis misiones ahora es hacerlo, no solo públicamente, sino masivamente, compartir el proceso que me ayudó a mí. Pero si me dices como una herramienta sería la integración de este ser al sistema familiar. Y desde la integración al sistema familiar se crea como un lazo que no es de pérdida. Por eso me cuesta decir tuve una pérdida. Siempre digo tuve un bebé que no nació. Claro. Porque él no venía. Cuando entendemos esa estructura de la familia y de las almas como vienen, él no venía, era toda una ilusión de mi parte. Entonces, integrar esta alma, esta ilusión a mi sistema familiar, hablar de eso sin tabú, y de hecho a ella obviamente compartirle cuando tenga entendimiento de que ella es la segunda, eso siento que me dio mucha paz. Y luego pues, mucho amor propio, cuidarme yo en esos meses después, cositas más, como más de rituales, que me ayudaron muchísimo. Todo esto como que me ayudó mucho fue a entregar con confianza. Porque era algo que no era mío para quedarme, era algo que era una transición que tenía que utilizarme para poder seguir ese camino. Entonces, ese entendimiento a mí me dio muchísima paz, muchísima tranquilidad en mi corazón, sabiendo que hice lo mejor para esta alma. Y también a las otras madres que han pasado por esto, que nunca es tarde para hacer esa integración. Y hace falta hacerlo a través de ritual, hace falta constelarlo, hace falta integrarlo de una forma activa, no solamente como, bueno, sí, ahora voy a decir que lo tengo. No, sino que hacer una especie de sermón. Que sea parte de tu vida. Y también eso que estás diciendo, que fíjate que es increíble, por ejemplo, yo que tengo una hija de tres años y medio, como para un niño quizás puede ser algo mucho más normal que para nosotros como adultos. Que a veces a mí, no es que se me olvida, porque yo tengo sumamente presente a mi bebé estrella, que además le puse un nombre, se llama Vincent. Pero quizás de repente en el día a día, estoy hablando de Chloe y Noah. Y cada vez que yo me refiero a Chloe y Noah, mi hija me corrige, me dice, ¿y Vincent? O ella, o le digo, ay, es un dibujo de la familia y siempre lo dibuja. O veo una estrella, ay, ahí está mi hermanito. O sea, ella tiene un entendimiento que uno puede decir es que no entiende quizás la muerte. No, yo creo que más bien lo entienden tan profundamente que para ellos es como más el alma que simplemente la vida o la muerte. Claro, es porque nosotros creamos la ilusión a través de toda la programación que tenemos de cómo tiene que ser un hijo, cuánto tiene que nacer. En cambio, ellos están como recibiendo todo eso nuevo. Si uno les enseña desde chiquitos que esto es tu hermano y están las estrellas, ya está. Esa es la información que ella está recibiendo. Total. Entonces, qué rico que ella pueda estar, primero recordándote y segundo, integrándolo. El mío se llama Ocean. Entonces, yo también, Ocean, siempre está en los dibujos que yo hago o en las conversaciones ya con mis amigas o sale algo de Ocean y me lo mandan y todo eso es como que ya es parte de uno. Ahora, hablemos de este tema por el que, digamos, te contacté y dije quiero demasiado que podamos conversar en Mamarco Iris. Desde el momento que tomaste la decisión de traer al mundo a tu hija de esta forma natural en tu casa, cuéntame todo el proceso porque de verdad que me parece demasiado valiente de tu parte y admirable. Gracias. Siento que no soy como que más o menos que ninguna otra mamá por haber hecho esto. O sea, de verdad, yo lo siento como un acto muy natural. Luego que lo publiqué y cuando lo contaba era como que la gente como ¡Wow! ¡Eres una guerrera! Siento que la mamá que fue al hospital con todos sus miedos a dar a luz también es una guerrera. Entonces, quiero empezar por ahí. Quiero empezar por honrar los procesos de todas nosotras que hemos... Así sea, cesárea, no cesárea, o sea, como sea. Es un acto demasiado milagroso. Es un acto demasiado ¡Wow! Honrarlo. Yo con todo este cambio de estilo de vida que pasó luego que me mudé para acá porque de Venezuela donde soy yo es muy común ir a la clínica, ¿sabes? Pautar tu cesárea y ya está. Y uno va y se arregla el día antes y todo es chévere. O sea, es como... Yo pensaba que iba a ser así. Luego cuando vengo acá comienzo a romper todos mis patrones. Ya tengo 11 años de ese trabajo de romper patrones y reprogramarme y reencontrarme y redefinirme. Además, ya yo tengo un estilo de vida que es muy de la tierra. O sea, muy de cómo se hacían las cosas naturalmente, de lo más orgánico posible. Claro. Y entonces, quedar embarazada era uno de mis sueños, pero parir en mi casa, no necesariamente en agua o así, yo creo que fue mucho más mágico lo que pasó de lo que yo ambicioné. Pero sí era como parir el proceso natural de la mujer. Y sí siento que la preparación fue clave. No solo la preparación desde que quedé embarazada, sino ya yo tengo una relación conmigo misma, con mi proceso de ovulación, con mi menstruación, como... Yo llevo años plantándole mi sangre a la tierra, en mi propia casa o donde quiera que esté. O sea, es como que esa conexión con la feminidad real, no con la feminidad más superficial, sino con una feminidad de adentro, ya la he venido trabajando. Entonces, creo en el poder de la mujer para naturalmente dar a luz. Y eso me ayudó mucho a quitar barreras de programaciones, de miedos, de todas las cosas que me decían de afuera. Que ajá. Total. Tengo la bendición de tener un esposo que me apoya al 100% con todas mis locuras y entonces él ni siquiera se metió en la decisión. Él sabe que yo cargo ese como que esa sabiduría o esa que la cargamos todas, pero estoy como más conectada recientemente con esa sabiduría. Y tienes tiempo, ¿no? Es como que un día tomaste la decisión como por ejemplo lo que yo te decía. Yo lo decía como de una forma superficial, no, yo quiero hacerlo así natural, pero quizás no investigué lo suficiente, no me preparé lo suficiente para ese proceso. Pienso que algo clave que me ayudó a mí en el proceso es que ya llevo tiempo tomando responsabilidad por mis procesos de salud, de emocionales, mentales, de espirituales, o sea, trato de no delegar o de buscar afuera esas respuestas. Entonces, al buscarlas adentro es cuando atraviesas lo incómodo, cuando atraviesas esas esas sensaciones de wow, de qué hago con todo esto, cuando las sanas, entonces ya en mi subconsciente está, ok, esto es una cosa más, ya se ha hecho como que algo, es una cosa más, pero también siento que muchas mamás que están a mi alrededor que han parido naturalmente en sus casas ni siquiera se han trabajado personalmente tan profundo, entonces entender también de dónde venimos, cada una qué tanto carga tenía encima y qué tanto nos ha tocado soltar y otras que vienen más ligeras y dicen ay sí, me gustaría parir en mi casa y chévere, o sea, no tienen tanta programación o tanto sí, tanto peso con respecto a este tema, siento que al tener un estilo de vida más natural veo la parte del hospital como muy invasiva, ahí me daba miedo, de hecho, un trabajo muy profundo que yo tuve que hacer era soltar la posibilidad, el miedo a la posibilidad de ir al hospital porque hasta que tú no estás allá ahí pariendo ya, tú no sabes si al final te toca ir o no ir. Esa es una de las cosas que me llama más la atención porque era quizás mi mayor miedo en decir no, mejor no me arriesgo porque si pasa algo en ese caso, o sea, me imagino que tiene que haber como plan A, plan B, plan C, si estoy en la casa, si de repente se complica algo, cómo es en esa parte digamos, si una mamá que nos está escuchando y está embarazada y dice yo quiero hacerlo de esa forma, pero quizás hay falta de información. Totalmente, falta de información porque no le dan la apertura al mundo de las parteras, de hecho, las parteras no pueden entrar a un hospital a ayudarte, puede entrar tu dula que es ya más apoyo emocional, físico, pero una partera ni siquiera, entonces ellas todavía tienen esa como guerra silenciosa con los hospitales, pero volviendo a la pregunta, siempre hay un riesgo, en la casa hay riesgo, en el hospital hay riesgo, entonces con tú tener ese plan A, plan B, plan C, ya medio definidos, yo lo tenía pero 100% mi energía estaba en el plan A, trataba de como que trabajar esa parte de ok, si toca hospital, ahí están todas las cosas, ya se sabe el procedimiento como este, lo explica tu partera, tu partera es responsable de eso, entonces ellas no se van a enfrascar, no, no, tenlo aquí, tenlo aquí, cuando hay una complicación que se sale de sus manos legalmente también ellas de una vez hacen la trans, se llama transferencia, ok, que te transfieren a un hospital, ya se tiene el hospital que es, ya se tiene el doctor que es, entonces ya solamente es como que voy, te reciben y se termina el trabajo de parto allí, entonces tenemos este plan A, plan B y plan C donde el plan A por supuesto es quedarse en la casa, el plan B ya que se llama la transferencia donde tu partera no te va a poner en riesgo, claro, ellas de una vez cuando ven que la cosa se sale o ya entra en otro contexto de que necesitas el hospital, se hace la transferencia al hospital, se selecciona de antemano el hospital, el doctor que te va a atender y uno tiene que estar ya preparado con su maleta de hospital, ok, entonces ya uno procede a eso, normalmente no se llega a un riesgo muy grande porque se puede saber con mucha antelación cuando ya tú estás como que o no estás dilatando o rompiste fuente muy pronto y no empezaste trabajo de parto, algo está pasando allí o por ejemplo en el caso de si no está en posición eso lo puede saber una partera porque te digo porque en el caso de mi primera hija de Chloe me dijeron que no estaban en posición para venir de forma natural después que tú ahora que sí se movió todos los bebés están en posición para venir de forma natural o sea yo sigo cuentas y habéis visto videos de bebés que nacen sentados de forma natural que nacen parados de forma natural hay gemelos que nacen que no están en la posición y nacen de forma natural entonces mi mantra siempre fue mi cuerpo sabe parir y mi hija sabe nacer me encanta y de todas formas si quieres que de verdad tenga su cabeza abajo y todo como debe ser hay estos ejercicios claro ejercicios posturas hay incluso masajes hay especialistas que te ayudan a mover el bebé si es lo que si es lo que tú deseas pero por lo menos ella estaba viendo hacia afuera que no es lo más ideal entonces se sabe o bueno yo investigué que cuando ya ella saca la cabeza ella rota ahí está lo está confirmando ella sabe que estamos hablando de ella y se rota y termina de salir de la forma natural de ella entonces ese plan B volviendo al plan A que ya sabemos cuál es el plan B es transferencia para que luego ya todo tiene que estar eso tu maleta lista ya se sabe que vuelve el doctor para que se pueda digamos proceder en este caso sí pero también he escuchado que quizás no hay o sea como que esto no es una opción cuando quedas embarazada a quién acudes o sea dónde investigas de esto eso también creo que es súper importante saberlo y es la parte que te digo de tomar responsabilidad de tus procesos porque es muy cómodo solo ir al doctor y hacer lo que él dice y decir sí a todo claro mi embarazo fue bastante rebelde muy rebelde por el mismo sistema donde nos encontramos porque yo obviamente voy a la partera que hay muchas parteras en Miami buenísimas ellas tienen la educación pero yo a la vez o sea cerros de libros videos las leyes que sí que no que puedo hacer y que no porque las parteras no por lo menos en mi caso mi partera no te hacía el ecosonograma sino yo iba a un lugar de hacerme los ecos cada vez que iba a mí me querían dar pastillas decir esto y lo otro como que meterme un poquito de miedo aquí y allá tómate media aspirina de bebé al día por si acaso y yo toda era no 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 tienes que hacerte este examen por tu edad porque además entonces yo tengo 38 años mi primer bebé nacido me tratan como si fuera un geriátrico claro entonces no que a tu edad la preeclampsia no que a tu edad entonces yo escucho siempre abierta a escuchar obviamente porque la medicina tiene su fuerza y su poder pero voy a la casa a hacer mi investigación claro y cuando veo es 1% de las personas mayores de 35 años pueden sufrir de preeclampsia entonces digo claro este vamos a irnos por el otro 99% y así entonces era como tomar riendas de mi embarazo tomar riendas de mi proceso consultar a cada rato con la con la partera incluso hay un examen de sangre que te haces para la glucosa que te dan una cosa química horrible sabe sabe fatal yo no me lo tomé este yo me tomé un jugo de de uva ok un concentrado de jugo de uva que lo venden en el supermercado orgánico todo yo me fui con mi jugo de uva y ahí me dijeron no puedes y yo le dije lo siento esto tiene la misma cantidad de glucosa que la cosa que tú me vas a dar lo comparada no sé qué no bueno le comunico a mi partera mi partera llama a los headquarters de este laboratorio y yo esperando en ayuna no importó y esperé esperé hasta que por fin dijeron sí está bien lo puedes hacer entonces es no dejarte de acarrear por por las cosas que no están alineadas con tu estilo de vida o con con lo que tú en realidad envisionas porque al final es tu cuerpo claro este no es un juego de que lo lo agarran por aquí por allá y por si acaso y por si acaso sino que uno sabe cómo es el cuerpo yo sé que si yo me tomo eso voy a pasar tres días vomitando este claro también por el estilo no es lo mismo que me lo tome yo a que lo hagas tú con el estilo de vida que tienes sí sí o sea a todas nos va a caer de alguna manera diferente pero ya uno sabe como que o sea tienes también esa intuición que te dice no me voy a tomar eso azul o sea de dónde viene el azul por qué así este dame la lista de ingredientes entonces ya yo esa esa rebeldía que es innata en mí acuariana la saqué a relucir al máximo en el embarazo y siento que es importante o sea importante que que nuestra voz se escuche como mujer como como naturales que queremos lo más naturales que queremos ser nada es en contra de la del sistema de médico pero sí saber cuándo lo necesito y cuándo no y lo que quieras exacto si también es un deseo que está en ti como lo que tú decías al principio que todas las mujeres digamos que traemos a un hijo al mundo ya somos valientes ya somos increíbles porque de verdad que traer una vida al mundo ya es un milagro pero eso que te sientas cómoda con las decisiones que estás tomando y que busques la información adecuada sí que te dé paz que te dé paz que tú te sientas porque en nuestra ignorancia conseguimos nuestra paz también entonces si yo no sé de esto y saber saber que esta bebida me va a ayudar a hacer el examen yo me la tomo y eso me dio paz claro si yo quise averiguar un poquito más y me di cuenta que no me la quiero tomar entonces busco la forma de darle la vuelta al asunto siempre desde ahí entonces nunca ni juzgándome de las decisiones que ya tomé ni juzgando a las demás porque es desde nuestra ignorancia claro que tomamos todas nuestras decisiones una pregunta ahora que tienes a tu princesa con dos meses sigues dando las clases prenatales te estás tomando también un break para disfrutar tu etapa de la maternidad ahora también que me comentas que vas a hacer este acompañamiento quizás a madres que también tienen a sus bebés en el cielo como que profesionalmente en cuanto a esas herramientas poderosas que tú tienes cuáles son tus planes porque así también otras mujeres que te están escuchando pueden acudir a ti en el momento que sea que estés lista que estés lista exacto si estos dos meses han sido de disfrute le voy a añadir quizás uno o dos meses más de disfrute y de entender de acoplarme porque esto es una locura entonces es como como hacer ese lazo con mi hija con mi esposo con el proceso conmigo misma con la nueva versión de mí todo eso y dar a la vez no lo siento en este momento claro y también quiero preparar algo como más estructurado para ayudar a todas esas mamás arcoiris o mamás con bebés en las estrellas que están ahí entonces en mi cabeza no paran las ideas no paran las creaciones de hecho estoy creando mucho como que sigo en ese todavía estoy en el cuarto trimestre igual estamos claro entonces todavía estamos en creación y aprovecho todas esas ideas para para ponerlas allí en como aterrizarlas en un plano frente mío y luego ya ejecutarlas cuando además tienes la mayor inspiración porque yo siento que cuando yo me convertí en mamá si yo era creativa o trabajadora o emprendedora yo siento que mi hija literalmente como que o sea definió muchísimo más quién soy y me dio como mucha más energía para hacer o sea maximizar todo eso que soy no sé si sientes lo mismo que es como que a lo mejor estás como más en pausa de que estás disfrutando esta etapa entendiendo aprendiendo pero al mismo tiempo sientes como una fuerza mayor que quizás no tenías antes sí quiero cambiar muchas cosas de las que hacía antes o sea quiero también como honrar la presencia de ella y no seguir en el por lo menos en un corre-corre yo doy clases privadas más que todo y participo en muchos eventos de la comunidad entonces ir como dosificando eso no estar todo el día en el carro de un lado para otro es como que reinventándome en mi profesión sin dejar de servir sin dejar de porque esa es la llama que a mí me motiva o sea la parte de ella es saber que hay hay gente afuera que se está beneficiando de las herramientas que yo he podido disfrutar y que les ayudan demasiado o sea tengo los testimonios y yo que he acompañado tantas personas mujeres hombres en sus procesos de transformación de ser personas miserables a ser personas felices con su vida no puedo ser me sentiría como egoísta si no si no sigues compartiendo porque también es parte de tu misión y vas a ver que también todo se acopla yo siento que bueno cuando recién llegaste que yo tenía la 7 lo apago no lo apago porque yo sé que cuando uno es mamá primeriza como que hay muchas cosas que como estás aprendiendo estás entendiendo es como que literalmente te conviertes en otra persona a mí me ayudó mucho mucho cuando recién tuve a Chloe algo que me dijo una amiga que fue porque yo le decía es que no me entiendo o sea no entiendo qué está pasando me siento muy feliz pero al mismo tiempo no sé qué está pasando y ella me dijo algo que me cambió totalmente la perspectiva y fue mira cuando te conviertes en mamá murió una Diana y nació otra Diana cuando entendí eso dije claro eso es lo que pasa que yo sigo quizás queriendo ser un poco lo que era pero es que ya no soy esa persona a diferencia ahora que tuve a mi segundo bueno a mi tercer hijo no literalmente yo me siento me siento la misma Diana que era porque es que ya era mamá entonces los retos incluso los retos siguen siendo con mi hija mayor para mí el bebé es como que esto es fácil no duermo eso ya sabía que no dormía dar amamantar eso ya lo sabía o sea como que él no ha sido nuevo para mí sigue siendo nueva ella porque nunca había tenido una hija de tres años y medio transitando por las emociones que está que está viviendo en este momento con un hermano pequeño pero bueno sí me encanta que igual sigas como que con ese propósito de todo lo que haces y vas a ver que tu bebé se va a integrar a eso y vas a poder seguir ayudando a tantas a tantas mujeres a tantas vidas amén amén y para concluir un poco ese tema de poder dar a luz en tu casa me decías que sí que hay muchísimas parteras pero ¿cuál sería tu recomendación si una mujer quiera hacerlo a quien acudir de una forma segura? o sea porque también me imagino que hay tanta información que da miedo buscar no sé en Instagram o sea ¿dónde? pero yo la conseguí en Instagram pero siempre es conectarse con lo que uno quiere y cuando estás con la partera no es que es de nuevo no es ir al médico y dejar todo en sus manos es ir y ver cómo te responde a esas preguntas que tú tienes que si te está evadiendo si te está pintando todo muy fácil tú sabiendo que no lo es o sea es estar ahí como bueno también un poco como cuando bajaba o sea en mi caso fui al doctor y conecté con él y dije ok si me da paz entonces me puedo mantener con él o si no me hubiese dado paz no mejor buscamos otra opción y a mí me pasó eso con el pediatra todo el mundo me recomendó este pediatra fui cero paz o sea me quitó mi paz y obviamente me cambié y me sentía rara y a la vez dije pero si yo nunca hago las cosas como la gente normal lo hace esto es una más déjame ir a donde me dé paz con la partera es igual mi partera se llama Miriam Maldonado la conseguí por Instagram me entrevisté con ella por ser latina es como otra ¿sabes? otra interacción muy cariñosa es una mujer fuerte grande y fue esa conexión que tuve con ella quizás otras personas no conecten con con una en particular o se van con otra no yo prefiero una que sea americana o yo prefiero una que que no que sea más delicada y al final también entender que incluso con las parteras aún más con las parteras nosotros podemos al estar seguros de cómo queremos nuestro proceso comunicarlos y y hacer que se respete porque se trata de un parto respetado ok una partera puede ir respetar tu parto también si no si no cumple con las condiciones o con la con los deseos con tu plan de parto entonces de nuevo somos nosotras las que tenemos la rienda principal ellas están ahí para acompañarnos son personas sabias yo le preguntaba a ella de todo hasta ahora le pregunto cosas de la bebé y ella me ayuda muchísimo entonces es busca diferentes parteras como que jurúngalas un poquito estoquealas si es por instagram estoquealas este ve los lives ve las entrevistas que tiene ve si su lenguaje es algo que tú conectas y y si no sigue buscando sigue buscando sigue buscando porque hay para hay para todas igual que los doctores hay para todos o sea igual si uno va a ir al doctor un doctor que me escuche no que me ponga ABC así como como muy rígida que conectes con esa persona sí entonces aplica igual para las parteras en mi caso fenomenal el trabajo que hace Miriam acompañando en el embarazo defendiendo cuando la necesitaba en esos momentos de más vulnerabilidad ante los procedimientos médicos siempre ella estaba ahí whatsapp mira me están diciendo que esto y ella no déjame llamar tú 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 entonces esa como que ese apoyo que tenía con ella me encantó el día del parto súper bien ella tiene un asistente Jorge que es magnífico también mi dula que eso también es una opción de tener o no tener en mi caso fue un plus increíble estar acompañada de esta mujer muy poderosa también que no está en las redes pero que está muy fuerte en mi comunidad y y al saber que yo tenía a esta mujer como mi dula como mi acompañante me daba mucha paz entonces yo me podía concentrar en navegar las sensaciones las olas como lo decimos en el hypnobirthing porque hice un curso de hypnobirthing también te ayuda a entender un poquito más el proceso como es y como todo como todo reto como si como el el simple ejemplo de maratón cuando uno va a correr un maratón si tú te preparaste entrenaste tienes los zapatos adecuados comiste bien sabes que tu cuerpo está muy capacitado y entrenado para esto el día de maratón tú no vas a estar dudando de ti mismo claro es lo mismo entonces solo sabes que vas a llegar a la meta claro que tú vas a atravesar esa meta ese portal como lo sentí yo muy fuerte este te desconectas mucho pero mi mi corazón estaba en paz porque sé que tenía un círculo que me sostenía energético y físico en mi casa estoy en un lugar el lugar más seguro donde yo puedo estar que es mi casa estaba en mi estudio de yoga en realidad ella sabe que estamos hablando de su momento ella nació despierta nació con los ojos abiertos incluso debajo del agua yo la saqué y estaba despierta y conectamos y bueno ese momento cuando conectas wow es muy es muy sagrado haber tenido ese momento tan sagrado en mi propio espacio mi propio nido decorado como yo quería con mi altar con mis luces con mi música con mi familia donde yo hice todo el proceso yo me hice todos los tactos ahí no se habló de números yo nunca supe cuántos centímetros estuve dilatada en ningún momento entonces es como ok estás sintiendo esto ok tienes las ganas de ir al baño sabes número dos ok se está acercando y así o sea era más lo que el cuerpo el lenguaje del cuerpo que y la comunicación que tú tenías obviamente con tu partera lo que ibas sintiendo sí pero ella sabe yo estaba muy despegada o sea yo no sabía qué hora era no sabía cuánto tiempo llevaba ahí hubo una parte del parto que sí me frustré que pensé que ya era el momento y cuando yo entré a la piscina la primera vez yo no sabía que había una primera vez una segunda vez o una tercera yo pensaba que cuando ya entré a la piscina era porque es porque puja y vámonos y no fue así yo entré a la piscina me relajé muchísimo las olas se volvieron mucho más tolerables me volví a conectar más con esa energía enviándola hacia abajo y luego cuando me dicen que me salga que ya pasaron 45 minutos salte yo decía ¿para dónde me voy a salir? no yo me quedo aquí mi muchacha y no ahora es que faltaba este proceso entonces de ahí salí a caminar al jardín luego me mandaron a dormir este así o sea yo caminé en la cuadra de mi casa en la mañana con las olas viniendo fuerte o sea eran dos tres pasos y con mi esposo lo agarraba y respiraba y seguíamos caminando como para mover el cuerpo eso para mí era tan importante comer tenía mi agüita de coco tenía mis snacks que yo misma había como preparado todo eso el proceso me pareció espectacular luego el después cuando ya cuando ya está cuando ya está estoy en mi casa no tengo a dónde ir no tengo que nada de la piscina a la cama yo hice un le dejamos la placenta por como dos horas pegadita al cordón y el cordón a Kai y luego hicimos una ceremonia de quemado del cordón en vez de cortado porque también lo averigüé me pareció espectacular el proceso como se va secando como se desprende ella de su alma gemela que es la placenta lo importante que es una placenta y todo eso en mi cama entonces mientras mi esposo y mi Dula hacían ese ritual ella estaba como en rezo yo estaba cantándole a la bebé mi familia estaba ahí o sea todo demasiada armonía demasiado amor fluidez que así es que yo quería que ella llegara al mundo fue tal cual lo que soñaste fue mejor fue mucho mejor de lo que soñé de verdad no pensé que tanta magia podía pasar en un en un proceso de y tanto amor me imagino que nunca te imaginaste que podías amar tanto y era una era una polaridad de amor y miedo porque también hay que hay que decirlo se va todo el mundo y te quedaste tú con ese ser de noche toda la madrugada que no sabes qué hacer con eso por más preparación que tú hayas tenido está aquí y tú ok este luego de haber tenido un acompañamiento tan seguido claro de repente se va la gente adiós ahora que tienes a tu muchacha y chao este si ella tiene una visita al día siguiente y la adula también pero wow esa parte a mí sí me dio súper duro sí les recomiendo a todas las mamás sobre todo a las nuevas y yo lo volvería a hacer lo volvería a hacer es tener alguien para después para el postparto el postparto es otro tema es otra conversación que podemos tener otro episodio del postparto sí y tener una consultora de lactancia si es lo que deseas si es que amamantar es tu deseo tener una consultora de lactancia porque es tan importante que que lo hagas bien desde el principio para la salud del bebé y para todo y y bueno por ahí por ahí como que ya uno va armándose como como todo lo que debe pasar después creo que nada te prepara al 100% para nada pero siempre hay esa confianza en que mi cuerpo sabe parir mi hija sabe nacer ese mantra me lo regaló una amiga hermosa que mamá también obviamente y lo he usado y lo he usado y lo usaba confiar en mi respiración cada bola que venía era completamente diferente a la anterior entonces cada bola era es como el mar tal cual de hecho su nombre también es mar calle es mar en en hawaiano que lindo me encanta y yo cada su sensación fuerte que venía era cierra los ojos y vámonos debajo del agua atravieso 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 sin distraerme del proceso conectándome como en la sensación enviando la energía hacia abajo respirando mucho 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 y volví y es increíble no sé si tú sentiste las olas así pero como cuando se va la ola tú eres una persona normal sí bueno yo yo tuve al final con Chloe tuve un día entero en trabajo de parto y terminó siendo cesárea con no así fue el cesárea programada pero sí viví esas olas claro y era muy loco era como que en ese momento es como que te va a morir o sea tú estás en otro mundo tú estás en otro mundo no sabes lo que está pasando ni cuánto tiempo estás ahí estás como en un limbo sí y vuelves y todo está como si nada si nada hubiese pasado es muy loco eso entonces claro uno lo escucha pero ya cuando lo estás atravesando es wow me ayuda muchísimo ver historias de partos positivas donde saber también que hay un momento donde uno no puede más y ese momento lo atravesé claro y cuando estaba en ese momento dije ay aquí estoy estoy ahí donde leí tantas veces que después del momento que no puedo más es donde vas a pared exacto entonces fue como que una un aha moment dentro del parto y dije aquí es o sea me dio más motivación y ahí sí me mandaron a la piscina otra vez y yo dije no aquí no me salgo aquí nadie me saca a esta piscina hasta que no tenga a mi muchacho conmigo este es muy mágico es muy real no lo lo puedo decorar con con la familia con el ambiente con todo pero la la ola se siente claro claro saber que tu cuerpo es capaz de hacerlo saber que te preparas te hidratas después de cada ola yo tenía mi agua que se encargaban de darme no sé lo volvería a hacer diez mil veces me preguntaban hace un mes y te dije más nunca o sea porque claro uno queda como cansado claro y no solo cansado físicamente sino emocionalmente hay tantos tantos cambios sí 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 y tanta como cuando tienes un examen que te preparas por meses 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 y saliste del examen y como que ajá todo lo que ya te preparaste ya lo pasaste muy bien felicitaciones pero ya quedó atrás entonces es esa ese dejar ir a ser estudiante del parto total a luego empezar a aprender que yo sí creo que los hijos por más que te prepares o sea antes de ser madre o sea de tener a tu hijo en brazos es más fácil prepararte y controlar la situación porque dependes de ti pero cuando ya tienes un hijo todo todo lo que tú te preparas tú dices sí yo tengo toda esta información o sea yo por ejemplo con el tema de la lactancia gracias a Dios me ha ido increíble pero tengo tantas amigas que se han preparado mucho y los planes no han salido como han querido porque ya no depende de ti ya depende de otro ser que viene a enseñarte otras cosas y lo mismo va a pasar con todo o sea ahora mi hija no sé tiene un montón de emociones y no depende de mí o sea ella es un ser que estoy yo enseñándole con las herramientas que tengo yo pero ella viene con herramientas distintas o está aprendiendo herramientas distintas a su camino exacto entonces es honrarles el camino o sea siempre ahorita ella está muy chiquita o sea no es mía y punto pero ya a la edad es honrarle esas emociones honrarle ese carácter esa personalidad ellos vienen a hacer lo que tienen que hacer son nuestros maestros más grandes 100% bueno Van estoy súper contenta de verdad de haber escuchado tu historia gracias me encanta me encanta y antes de despedirnos aquí quiero hacerte una pregunta tú la puedes elegir esto es una pregunta que tú que crees tanto en las almas estoy segura que un alma muy importante para ti te la hará vamos a ver si quieres yo te la leo esto es una sola ok ¿cuál es la persona más importante para ti que ha trascendido y si tuvieras la oportunidad de tenerlo enfrente en este momento ¿qué le dirías? ya sabemos obviamente mi bebé Ocean ya lo he tenido enfrente en conexiones muy bonitas y lo que le digo es que lo amo que mamá está aquí que siempre estamos juntos y que disfrute esta conexión con Kai súper agradecida le agradezco siempre por su presencia por venir a tocar por venir a expandir mi conciencia en otro nivel completamente y y por darme tanta alegría cada vez que pienso en él cada vez que voy al mar me lleno demasiado de amor todavía no la hemos llevado este fin de semana la llamo a ella este a conectar ya físicamente con el mar y y sí eso eso le digo siempre gracias gracias a ti me has enseñado mucho también gracias a ti gracias a todos los que nos han escuchado se han quedado viendo este video nos vemos en un próximo episodio de mamarco iris y y y y Gracias por ver el video.